A la Iglesia Bautista de Montecito, Montecito Baptist Church, quiero dar las gracias a todos ustedes y a todos los que están presentes por sus oraciones por nosotros. La verdad que estamos muy agradecidos. Estamos orando mucho por la conferencia y pidiéndole a Dios que bendiga. He podido oír a través del internet al hermano Parada, al hermano Salazar, también al hermano Vector Álvarez, hermano Luis Ramos y a otros. He podido oír muy poquito y ha sido de gran bendición para mí. Espero que la conferencia te sea de bendición para ti. Orando mucho que Dios la use para avivar su obra en medio de los tiempos. Gracias por sus oraciones por nosotros. Tengo una cita con el cardiólogo pronto esta noche. Me van a hacer un estudio en la clínica. Vamos a pasar la noche en una clínica. Y estamos viendo sobre esto del corazón y las condiciones del corazón. El cardiólogo nos ha pedido que no viaje por el momento, por las condiciones como están. Y estamos viendo diferentes tratamientos. También tenemos una biopsia de la tiroides. Tengo problemas con ahí. Y otras biopsias que tengo que hacerme. Le agradezco mucho sus oraciones. Y la verdad que ha significado mucho para la hermana Marta y para mí. Oren por ella también. Hay cosas que estamos viendo en ella. Los carritos de estos viejos le estamos tratando de hacer unos arreglitos para que dure muchos años más para servir al Señor y ser útil en sus manos. Una vez más, gracias hermano Salazar. Damos gracias a Dios por ti, tu esposa y por la tremenda iglesia que tienen allí. Pero quiero compartir con ustedes unos versículos que Dios ha puesto en mi corazón y quiero leértelos un momentito. En enero 22, cuando me dio este problema tan serio, que aquí en esta oficina vino los paramédicos y corrieron conmigo para el hospital y no sabía qué iba a pasar. Yo me enfrenté cara a cara con la muerte. El corazón estaba actuando locamente. Me tuvieron que después darme unos de esos shocks eléctricos y todo. Pero me encontré con la muerte. Y ahí el camino al hospital me puse a pensar, Señor, y si muriera hoy, te quiero dar las gracias por la maravillosa vida que me has dado. Gracias por en tu gracia usarme para ver tantas almas salvas. Y la verdad que partir de este mundo y estar contigo es muchísimo mejor. Ver muchos que ya han sido salvos y están en el cielo, verlos de nuevo sería un gozo. Pero te pido por la obra, para el bien de la obra, que me dieras más años para servirte. Más años para poder hacer más por ti, Señor. Ser usado por ti. La verdad que aparte de eso, ¿qué vale el resto de este mundo? ¿Qué hubiera valido en ese momento cuánto dinero tenga, qué casas tenga, qué carro tenga? Y Dios ha sido bueno con nosotros. Pero más que nada es, ¿qué vale es en qué he invertido mi vida? ¿En qué he gastado mi vida? Alguno dice, Pastor, ¿ha gastado su vida? Y digo, bueno, no, no la he gastado, la he invertido. La he invertido en lo que he creído que es real. Porque la muerte es real. El cielo es real. El infierno es real. La vida eterna es real. Entonces tenemos que ver en estas cosas reales y no estas cosas vanas que son de poco valor. Sí está bien si el Señor nos da cosita en este mundo, pero son temporales. Quiero dejarte con este pensamiento de estos versículos que nos dice la Biblia así. En 1 Corintios 3, 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedra preciosa, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sí, esto es cierto que no importa que vamos a ir al cielo por su gracia, pero yo quiero cuando llegue a su presencia, poder ver muchas, muchas almas, de que por la gracia de Dios hemos podido guiar a él a través personalmente o a través de nuestros ministerios. No nos dejan por vencidos. La noche viene cuando no podemos trabajar. Vamos a hacer todo nuestro mejor mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo no sé cuándo sea mi noche, yo le pido al Señor que me diera 20 años más, pero si no, estoy listo y le doy gracias a Dios por su misericordia. Pedimos sus oraciones, pero también piensa tú, ¿qué de tu vida? ¿Qué va a ser cuando tu noche llegue? Y viene cuando menos lo esperes. Ese día no pensé yo en nada de eso y pudiera haber sido mi último día. Por favor, tomemos en serio esto de la vida, la muerte, el cielo, el infierno, la vida eterna, y en qué invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros esfuerzos. Que Dios me los bendiga, Dios usa a los conferencistas, especialmente esta noche, y que decisiones sean hechas. Y si tú estás pensando y considerando sobre servir al Señor o no, es una maravillosa cosa invertir mi vida sirviendo al Señor. Si tuviera otra vida que vivir otra vez, haría exactamente lo mismo. Gracias, les amamos, los extrañamos, quisieran poder estar ahí, pero oramos por ustedes y gracias por sus oraciones. Que el Señor me los bendiga.